Este jueves se completó la segunda jornada del grupo F de Copa Libertadores de América con el juego entre el conjunto argentino, próximo rival del equipo argentino, al que apodan El Bicho. Al minuto 23 argentinos comenzó el partido con un dibujo sobre el césped de tres defensas atrás, control posicional del centro del campo y una presión alta sobre la salida de balón de Católica que les permitió rápidamente marcar el ritmo de juego y bloquear el sistema de toque de balón característico de los cruzados. El ataque a las carreras por las bandas y la recuperación rápida tras pérdida sirvió a los argentinos para marcar el desarrollo del partido y gestar la jugada del primer gol en el minuto 23. Un pase profundo e interior de Católica no fue capaz de reponerse del gol ni dar cara a la propuesta de argentinos, que llegó al descanso sin demasiado sufrimiento en torno a su área ante la incapacidad de los locales de desarrollar su fútbol. Perdidos en imprecisiones, abusando del balón largo y escaso de juego colectivo, tanto así que al regreso del descanso, en otra jugada por banda, esta vez en la izquierda, Florentina largó para la entrada en carrera de Elías Gómez para que éste la pusiera al punto de penal ante la llegada de Jauche. Los locales introdujeron cambios y le pusieron las ganas para reducir el marcador, pero los de la paternal dieron un paso atrás para defender con comodidad la ventaja que ya tenían en el bolsillo. La cosecha de puntos en Chile dejó a argentinos como líder en solitario del grupo F tras el cierre de la segunda jornada con seis puntos y pleno de victorias, ambas con el mismo resultado, 2 a 0, invicto. El Bicho también es Católica, sin embargo, quedó en el último lugar con ningún punto y tampoco goles. 2. Atlético Nacional 4.3. Nacional 1. Universidad Católica UBS Nacional de Uruguay, miércoles 5 de mayo. Atlético Nacional UBS Argentinos Juniors, jueves 6 de mayo. Atlético Nacional 4.3. Nacional 1. Universidad Católica UBS Nacional de Uruguay, miércoles 5 de mayo. Atlético Nacional de Uruguay, miércoles 5 de mayo.